Muy buena tarde para todos, saludamos a esta hora a los apostadores del Pijado de Oro, bienvenidos. Este es el sorteo 69-28 para hoy 31 de enero. Saludamos a esta hora de la tarde a los delegados que acompañan y supervisan de Gana Gana y Lotería del Tolima. Y mucha atención, en este momento juegan las balotas, mucha suerte a nuestros apostadores. En el 2022 seguirás contando con nosotros en los puntos de venta Gana Gana, donde continuaremos prestando todos nuestros productos y servicios para que hagan más fácil y feliz tu vida. Somos la red multiservicios de los tolimenses, te esperamos. Y el número ganador es dos, cero, dos, siete, veinte, veintisiete. Repetimos el número ganador, veinte, veintisiete. ¿Es correcto el resultado, señores delegados? Es correcto. Felicitaciones a todos los ganadores. Aprovechamos a esta hora de la tarde para saludar a todos los habitantes del Departamento del Tolima. Y recuerden, jueguen su Pijado de Oro, los más de 579 puntos de Gana Gana, la red multiservicios de los tolimenses. Una linda tarde para todos ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!